¿Qué pasa con la universidad? Estaban sacando de los salones Al momentico ya nos mandaron a evacuar Y de un momento a otro todos nos congregamos Aquí al frente del parque Espinosa En las banderas Pues que yo sepa que a alguien le haya pasado algo así como especial Que le haya dado como un ataque O que le haya fastidiado demasiado Pero yo si sentí la molestia Porque todo estaba lleno de humo Por todas partes Por donde tu caminabas, incluso aquí en el parque Ibas a sacar copias, se sentía el olor A incendio Algo se estaba quemando Fue como para las 12 del mediodía Y evacuaron a todos los estudiantes Que estaban en clases, en la librería En todas las Pues en las estancias de la universidad Y nos pidieron de una vez que saliéramos Y cerraron los salones Y todo y nos salimos No, incluso mucho no nos dábamos cuenta Que estaba pasando Hay edificios que son muy lejanos Y no se acumula el polvo ni nada Pero ya cuando bajamos aquí Que es un poco más las banderas Si había un gran smog y toda la vaina Pero la gente se evacuó rápido Y se fue de una vez O sea, nadie sufrió Que yo sepa La enfermería queda lejitos Pero no No hubo así Accidentes graves Se supone que nos van a mandar un correo Porque hoy no tuvimos clases ya en todo el día Desde las 12 Vamos a esperar hasta que nos manden un correo y ver Pero hasta ahora no han informado ¡Suscríbete al canal!